Con todos menos conmigo Tus ojos son dos verdes, dos vedadas y los miro yo Eres tan que no te hagas por ahí Con todos menos conmigo ¿Cómo dice? Te gustaría ir delante de mí Si es en tu papel de sirena feliz Si quieres ser con todos Con todos menos conmigo No me hagas jamás Tus ojos son dos No te pongas así Que el horario te va Y vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo El dulce, el dulce, esa clase de amor No echa raíz Y te sale mal Con todos menos conmigo No me hagas jamás Y por eso no te pongas así Y que llorar no te va Y que llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo He llegado a pensar He llegado a pensar Más de una vez Que burlaste de mí Te produce placer Y buscaste el amor Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Delante de mí Sigues en tu papel Me es sirena feliz Y pierdes el control